Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, hoy prácticamente ya en el cuarto día o en el día número cuatro de el mes de enero de 2022. Un año que, pues, si usted lo quiere, es atípico a vida cuenta de que el 27 de enero, cerrando este mes, hay un cambio de gobierno. Y es un cambio de gobierno que, pues, nos traslada a un nuevo partido político, a un partido con tendencia de izquierda, a un partido político que, pues, trae otra propuesta de país. Y por primera vez en la historia llegará una mujer a la presidencia de la República. Por ahí algunos dicen, pues, hombres, es en la temporada o el tiempo de las mujeres. Pero no se crea que es tan cierto esto. Llega doña Xiomara a la presidencia de la República. Nunca antes había llegado a ocupar el puesto tan, ese puesto cimero en la jerarquía de la institucionalidad hondureña. Pero en el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional, apenas hay de 128 parlamentarias, apenas hay 34 parlamentarias. Y en las alcaldías de 298, apenas hay 17 alcaldesas. Y por ahí está en disputa una y podrían quedar en 16. Así que es un año atípico, serán cuatro años atípicos. Pero hay muchas informaciones que compartir realmente este mes con ustedes. Sí, lo más fresco, lo que tiene que ver con su bolsillo, precisamente se dio el día de ayer. Un anuncio de un incremento en la tarifa de la energía eléctrica producto de una revisión trimestral que tiene que hacer la CRE. No porque se les antoja, sino porque así lo dice la ley, en función de, pues, algunos variantes como el precio de los carburantes, el deslizamiento de la moneda y también el consumo de energía eléctrica. Y, como sucedió en junio, hicieron el anuncio, el día de ayer la CRE y a los, diría yo, las horas o a los minutos, tal y como pasó la vez pasada, el Ejecutivo dijo, No, señores, este incremento no va, lo absorbe el gobierno, pero lo que no se dice en esto es la represa que le queda a la próxima administración de gobierno. Nelson Lanza, antes de presentarle a nuestros invitados, tenemos la ausencia, tenemos la base llena si nos llegan todos. Y también tenemos vía subconectado a quienes, pues, sufren con estos anuncios de incrementos o con estas represas que se están creando porque, pues, no sabemos qué va a pasar. En algún momento se tiene que aplicar y será de un solo, sin espera. Así es que tenemos esta pieza informativa que preparaba nuestro compañero Nelson Lanza el día de ayer en Telenoticias Estelar acerca de lo que pasó el día de ayer con este anuncio de un incremento y luego el anuncio de que nuevamente el gobierno absorbe el anuncio del incremento que se había dado por parte de la CRE. Lo escuchamos a continuación. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aprobó un incremento promedio del 13.3% del kilovatio hora a la tarifa de energía eléctrica. O sea que si usted pagaba 100 lempiras por este servicio, ahora debe cancelar 113.30 lempiras. El 13.3% significa que si alguien pagaba 100 lempiras va a pagar 130, más o menos 113 lempiras por encima de ese valor. El aumento se genera por el ajuste al precio de los combustibles en el último trimestre del 2021. El deslizamiento de la moneda en el mismo periodo que fue de 42 centavos, el incremento en la demanda por la reactivación económica y otros factores que dispararon el costo de la energía. Pero no se está cobrando de forma retroactiva, explicaron. Lo que sí es bueno asegurar es que no se está recuperando, no se está haciendo un reajuste, pues el subsidio, eso no se está haciendo. Para algunos analistas el incremento está acorde a la realidad que se vive a nivel nacional e internacional, pero advierten que al eliminarse el subsidio se disparará aún más el costo para los que gozaban de este beneficio. Para los usuarios que fueron subsidiados durante el segundo semestre del 2021, el incremento a partir del primero de enero del 2022 es del orden del 35%. Eso representa por cada mil lempiras consumidos un incremento de 350 lempiras mensuales. Va acorde a los indicadores que se habían suscitado en los últimos meses, cuando tomamos en cuenta que el precio de los combustibles llegó a costar 82 dólares el barril de Texas en el mes de octubre y se ha mantenido en un rango de los 70, 75 dólares. La de menos de 350 kilovatios fue congelada en 4.79 lempiras el kilovatio hora para beneficiar a 1.700.000 abonados residenciales y 120.000 microempresarios. Con la nueva tarifa se tendría que pagar 6.03 lempiras. Para evitar un golpe severo a los que gozaban del subsidio, el Ejecutivo decidió que no se aplique la nueva tarifa, como lo permite el decreto aprobado el año anterior. La tarifa no se va a aplicar y vamos a mantener los mismos niveles de tarifa que teníamos hasta el último trimestre del año 2021, siempre protegiendo a ese 1.700.000 clientes residenciales y a esos 120.000 clientes comerciales. Los comisionados explicaron que el aumento de 13.3% solamente obedece a las variaciones registradas en el último trimestre del 2021 y no es que traten de recuperar lo que se dejó de cobrar durante los seis meses de subsidios. Bueno, ahí está en resumen lo que pasó el día de ayer, cumpliendo la Comisión Reguladora de Energía, CRE, de Energía Eléctrica, con lo que pues manda la ley y el anuncio del gobierno a través del secretario de Energía, don Roberto Ordóñez, pues casi inmediatamente para, yo no diría, desautorizar a la CRE, sino más bien hacer el anuncio de que absorbían este incremento. Presentamos inmediatamente a nuestros invitados, estamos a la espera de dos comisionados de la CRE aquí en el set de Frente a Frente, pero también tenemos conexiones con, pues, a quienes nos preocupa este tipo de incrementos o este tipo de anuncios que se absorbe este incremento porque en algún momento tiene que llegar el mismo o no sé qué salidas se pueden buscar en el próximo gobierno. Miguel Aguilar es el presidente del Sindicato de la Empresa de Energía Eléctrica. Miguel, buenos días. Gracias, licenciado Licho, por la invitación. Un saludo, ingeniero Salgado, y un próspero año nuevo a la población en medio de las dificultades. Bueno, ingeniero Salgado, es, pues, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE. Ingeniero, buenos días. Buenos días, don Ulises, buenos días, don Miguel, buenos días a toda la teleaudiencia. Feliz año, feliz año, como dice Miguel, dentro de todas estas situaciones que afectan a la población, pero esperamos que este año puedan resolverse diferentes problemas y que nos encaminemos por la vía del desarrollo. Bueno, también tenemos conectados vía Zoom a Fernando García. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Andy. Fernando, buenos días. Buenos días, Ulises, buenos días a los amigos en estudio y a la población hondureña. Un próspero y feliz 2022 que esperemos esté iluminado con energía eficiente, a tiempo y a buenos precios. Bueno, también en San Pedro Sula, en los estudios de TBC, de San Pedro Sula, tenemos a Menotti Maradiaga, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Menotti, buenos días. Buenos días, licenciado Ulises, gracias por la invitación y sumamente preocupado por esta incertidumbre que nos dan a inicio de año, donde las MIPIMES y la población en general no puede iniciar un año con este tipo de noticias y golpes que van a venir a afectar directamente el bolsillo de cada uno de nosotros. Bueno, y cuando el ingeniero Menotti Maradiaga dice la incertidumbre o habla de incertidumbre, vean, tiene que ver por que el anuncio, algunos pueden creer, no, pero si ayer se dio la buena noticia de que de parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía se anunciaba que el Poder Ejecutivo, el gobierno, llámese quien quiera, pero no nadie más que el Estado, asumía este incremento anunciado del 13.3 en el precio por kilovatio de energía eléctrica, pues esa debe ser una buena noticia, pero lo que los preocupa a los industriales, lo que preocupa estoy seguro a Fernando García, a Menotti Maradiaga y a todos los que están involucrados en este rubro de la producción en el país, es precisamente que ellos saben, están conscientes de que de un momento a otro el anuncio de un golpe al bolsillo de los que producen, al bolsillo de todos los hondureños, tiene que llegar, tiene que llegar, solo se está acumulando y se está dejando para el próximo gobierno. Bueno, se puede interpretar de esa forma, ingeniero Gerardo Salgado, lo que ha pasado el día de ayer, que es prácticamente una copia de lo que pasó en junio cuando se anunció un incremento, pero el gobierno en aquel momento no lo desautorizó, sino que anunció que lo absorbía el Estado. Sí, creo que el tema de los subsidios es un tema de política estatal, los subsidios buscan disminuir o mitigar cualquier efecto negativo que se produzca con el incremento de un precio, especialmente bajo la situación que se está dando hoy, no solamente en Honduras, esta situación de incremento de los precios de la energía se está dando en muchos países, hemos oído de Europa especialmente, como se han batido récord en precios de la energía, producto de varios factores, pero dentro de esos factores creo que resalta y tiene de alguna forma similitud al caso de Honduras, es el incremento de los combustibles que se utilizan para el gas natural, en Europa se usa el gas natural no solamente para producir energía, sino también para propósitos de calefacción y otros fines. El incremento de estos combustibles ha hecho que Europa recurra a alternativas, y esas alternativas incluyen el uso de combustible derivado del petróleo, y eso ha presionado los precios hacia el alza, y dado que en Honduras un buen porcentaje de la generación de energía eléctrica utiliza combustibles derivados del petróleo, pues el resultado es que esa proporción de energía que se genera con combustibles derivados del petróleo sufre un incremento, y ese incremento afecta por supuesto a la tarifa del usuario final. Entonces el Estado buscando mitigar, y esto también no solamente está pasando en Honduras, que los Estados busquen alternativas para evitar que esos incrementos de precios afecten al usuario final. También en Europa se está llamando a la Unión Europea y a los gobiernos a que establezcan mecanismos que permitan mitigar el efecto de esas alzas en los combustibles que afectan los precios de la energía. Así que esta es una política, diría yo, común de los Estados buscando mitigar esos efectos negativos. Bueno, es que los argumentos, las razones por las cuales se hace el anuncio del incremento de la energía eléctrica, pues todos lo sabemos, lo sabemos de sobra, se ha incrementado el precio de los carburantes, se ha deslizado la moneda, hay mayor demanda de consumo en el país, eso está claro. Lo que no, muchos o lo que no entienden en este momento muchos es, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya que aplicar de una vez por todas todos estos incrementos que se han venido absorbiendo y cuando haya que aplicarlos en su momento? Y Miguel ayer ya lo escuchaba cuando todavía solo se hacía el anuncio rechazando este incremento y, bueno, pidiendo algunas otras salidas. Y esta vez creo que le fue bien a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica porque la vez pasada el presidente de la República, todavía estábamos en el ambiente preelectoral, dice mi gobierno rechaza el aumento a la tarifa de energía autorizado por la CRE, es insensible social y económicamente para el pueblo hondureño. Existen otras soluciones, sean creativos. En aquel momento, le dice a los personeros de la CRE, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, les pide creatividad y vean, la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo se puede ser creativo? ¿Cuándo los fenómenos externos, las circunstancias externas están a la vista del por qué se está incrementando el precio de los carburantes Miguel Aguilar? No hay otras salidas en esto, más que revisar o hacer una revisión desde el fondo, desde las causas que han provocado esta situación en la ENE y que tenga, creo Honduras, las tarifas más altas del mismo centroamericano. Bueno, sin duda que el tema energético en Honduras es un problema estructural que debe ser abordado integralmente. Y antes de desarrollar esta primera idea, quiero saludar al licenciado Menotti, paisano sanpedrano, y al licenciado de la ANDI, mi amigo García. Bajo que el problema es estructural y que debe ser abordado integralmente, esta historia viene siendo la misma. Cuando se crea esta ley general de la industria eléctrica, que es el decreto 404, nosotros le pusimos un amparo a esta ley porque no estábamos de acuerdo en este artículo que dice que la comisión reguladora será la que revisará, la que recertificará y la que aprobará la tarifa y la mandará al pliego tarifario. Cada tres meses le dice la ley. Y decíamos nosotros, bajo toda la historia que se trae y que viene aumento tras aumento, aumento tras aumento, bajo el mismo modelo, el resultado va a ser el mismo cada tres meses. Entonces planteábamos nosotros que por qué en aquel entonces, el 2013, por qué vamos a hacer la revisión trimestral si Honduras no depende de los carburantes, si teníamos dificultades con los embalses. Entonces lo que se preveía y lo que era ya previsible es que cada tres meses fuera en escala ascendente ese golpe a la tarifa a la población, al extremo que hemos llegado a este aumento de 13.3 como regalo de año, que es inaceptable en este 2022 por parte de la comisión reguladora, pero aquí también no sólo es que se le debe echar la culpa a la comisión reguladora, que hay que ver los actores y factores que están en el anillo energético, porque lamentablemente Honduras siendo un país con gran riqueza hidroeléctrica, con gran potencial estructural, venimos pagando la energía más cara de Centroamérica. Es inaceptable que la joroba de camello que carga la institución por ese modelo de contrato de generación, inicialmente ahí, porque aquí es integral el asunto. Cada contrato, y que hay contratos que tienen diferentes formas de aprobación y diferentes formas de exoneraciones fiscales, con las exoneraciones fiscales sumado al tajo del costo del kilovatio hora indexado que se paga en el país, tiene un buen precio, pero resulta que el despacho, esas energías que son más caras, hay momentos y bloques del día que son despachadas en primacía del despacho. Y eso le va acumulando, le va acumulándolo, y la fórmula que establece la ley es perfecta para el que vende, es perfecta para el que oferta la energía, pero es de ventaja para el que las consume, para el que la va a pagar en este momento. Ese 13.3% va a ir en cascada en la factura o en el consumo residencial y al que no tenga subsidio le va a llegar aproximadamente arriba de un 25%. Entonces ese es pencazo y medio el que le está pegando a la población. Y cuando el presidente decía en el trimestre 3 que había que ser creativos, el mismo organización, siendo enfático en esto, venimos diciendo, ¿por qué entonces no ha existido una voluntad política real del gobierno? Y sentar al grupo de generación y decirle, señores, Honduras no puede más, la población no puede más, que gane el empresario, que se alivie la población y vamos a una renegociación, eso sin violentar el Estado de Derecho, sino como un acuerdo de país. En este momento al nuevo gobierno le va a corresponder hacerlo porque tendrá que hacerlo y tendrán que colaborar todos los que están en generación inicialmente para que se lleguen a acuerdos mínimos, contarles su potencia, pagarles lo que se les debe, pero que lleguemos a un nuevo modelo. Igual también en transmisión, nosotros, ENE, pone que es la columna vertebral del sistema, la transmisión, ponemos la transportación de la potencia, la transformamos y una miseria lo que le pagan al ENE. Y si vamos a distribución, entonces lo que corresponde es llegar a una negociación directa con EH, se va o se queda, a implementación de un programa de reducción de pérdidas sistemático, ordenado, y atacar la pérdida para reducir el esquema de la no facturación que afecta a la institución, igual que la recuperación demora. Pero también acá es lamentable, y tengo que decirlo, que la institución en la cual yo trabajo hace 30 años es un desorden en orden. Entonces hay que ordenar la casa, hay que nombrar a un gerente general, hay que nombrar a un gerente de distribución, hay que nombrar una estructura técnica o no técnica, pero que tenga la visión del rescate de una empresa, por el amor de Dios. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy que todo está colapsado, entonces tal vez hoy se pueden tomar decisiones, pero nosotros creemos que sí hay salidas, hombre, sí hay mecanismos de cómo llegar a un despacho económico. El ingeniero bien sabe de lo que le estoy hablando. Si es factible llegar a tarifas multiorarias, bajo el esquema de medición que está instalado en el país, si es posible llegar al subsidio que es válido hacerlo, focalizado, no un subsidio abierto, un subsidio focalizado que le llegue a la gente que realmente lo necesite. Si es factible llegar a una tarifa social, bajo todo un cambio de modelo esquemático en el país, en energía, lo que está esta resolución de aumentar la tarifa, esto crea una desigualdad social terrible. Y va a crear, y es más, mire, más o menos unos 11 decretos entre subsidios y exoneraciones que han venido haciendo energía. Esto suma arriba de 3 mil millones que el gobierno le debe en esto al ENE, y no ha sido pasado al ENE, y el ENE tiene una gran deuda con los generadores. Entonces, si vamos a subsidiar la energía, cualquier cantidad que sea, deben de ser pasados esos recursos a la empresa, porque la empresa está en las latas trabajando adentro, haciendo un esfuerzo, el compañero poniendo su vehículo, porque esta intervención no ha sido capaz ni de comprar un vehículo, ni tan siquiera comprar un caballo, un burro o algo para que los compañeros se trasladen a hacer su trabajo. Eso es lamentable, hombre. Allá los sistemas regionales abandonados. Entonces, lógicamente acá se deben de pasar estos recursos por parte del Estado a la institución para que la empresa pague sus deudas que tiene, porque esa energía ya se consumió, ya se facturó y está en deuda. O sea, no es energía que es futura consumir. Estamos en un momento crítico o institucionalmente hablando. Reitero, la institución no es que está quebrada. Eso no lo aceptamos nosotros. El que está quebrado es el modelo, el sistema que está implementado en el país y que está como joroba de camello instalado en la institución, cargado en la institución. No aguanta, pues. Ahora, en este caso, la preocupación de ustedes como industriales o representantes de los industriales, Fernando García, es precisamente el hecho de que sienten que en el próximo gobierno o de una forma u otra van a llegar todos estos incrementos y van a llegar de un solo y van a golpear fuertemente a la industria en el país. Así es, Ulises. Y no solo a la industria, a todos. Claro. Porque primero que todo, debemos tener claro algo. Los subsidios del Estado no los da el presidente, no los del Congreso, no los del alcalde. Los damos nosotros. Nosotros los que pagamos impuestos. Yo todos los meses pago impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, impuestos selectivos al consumo en determinados productos, etcétera, etcétera. Entonces, ese cuento de que le vamos a regalar a la gente es mentira. Para regalarle a la gente tiene que salir de algún lado. Y a menos que nos hiciera una transferencia a Estados Unidos o Cuba o Europa o Japón para que nosotros pudiéramos subsidiar la tarifa de energía, pues el dinero sale de nosotros mismos. Entonces, es dinero que dejamos de utilizar para educación, para salud, para otro fin, para subsidiar el tema de la energía. Como política pública, está en el marco de lo posible tener las políticas de subsidio, pero deben ser bien orientadas. Creo que Miguel decía algo importante. Si vamos a subsidiar a través de la tarifa, entonces el dinero tiene que llegar inmediatamente a quien está poniendo la plata, que es la ENE. Porque si no, ocurre lo que él mismo decía. La ENE se queda sin flujo y no puede pagarle ni a sus proveedores, ni puede pagarle a sus empleados, ni otras obligaciones que tenga, sobre todo una empresa que está tan endeudada. Tenemos proveedores con atrasos de ocho o nueve meses en sus contratos de energía y es muy difícil mantener una operación con esta situación. Y eso es producto de este desorden que el mismo Miguel hablaba que se tiene en la ENE y que es histórico. Entonces, ahí tenemos una situación importante. El subsidio, no pensemos que es una dádiva divina, eso es dinero de nosotros mismos que se está distribuyendo de distintas maneras y que no se va a utilizar para otras cosas importantes en el país. Lo otro que debemos tener claro es que, y como asociación le hemos venido pidiendo, estaba revisando algunos comunicados de la ANE, es que para nosotros el modelo de la ley es correcto y está bien, pero no se ha podido implementar en su totalidad a pesar de que la ley tiene ya seis, siete años de haber entrado en vigencia. Y necesitamos apuntar hacia ese modelo y ver el ejemplo de Guatemala donde ha funcionado muy bien y lo ha vuelto competitivo, eficiente y lo ha puesto como exportador a nivel centroamericano de energía. Pero para eso se necesitan hacer algunas cosas puntualmente. Yo estoy revisando aquí un comunicado de la ANDI del 7 de enero del 2020. 7 de enero del 2020 eran los tiempos maravillosos en que no teníamos que usar la mascarilla y que podíamos ir a los programas sin ningún problema de distanciamiento físico antes de la pandemia. Y en el numeral 2 de este comunicado la ANDI dice o establece mejor dicho habiendo conocido el plan indicativo de expansión de generación 2020-2029 y el plan de operación 2020-2022 presentados por el ODS y aprobados por la CRE entendemos que es urgente que las autoridades pertinentes inicien en el marco de la normativa legal vigente los procesos de contratación de energía necesarios. de tal manera que se eviten los racionamientos de esta en el futuro así como compras fuera de lo establecido en la ley. 7 de enero del 2020 luego solo voy a leer otro más que es muy parecido y que es 3 de septiembre del 2020 8 o 9 meses después básicamente dice lo mismo ¿qué quiero decir con esto? 2020 7 de enero septiembre y pasó todo el 2021 y ya estamos en el 2022 tenemos que hacer las cosas que se establecieron en la ley a tiempo no basta con hacerlas o con querer hacerlas sino que hay que hacerlas a tiempo porque eso es lo que nos va a dar tranquilidad como pedía Menotti a todos si nosotros establecemos esas licitaciones que están ya indicadas en estos planes del ODS y aprobados por la CRE vamos a tener claridad de cuáles van a ser los precios con los que vamos a trabajar los próximos años y vamos a tener si lo hacemos con calma y con tiempo mejores ofertas mayor competencia y ese es el espíritu de toda esta ley general mayor competencia que haga más eficiente el sistema y que por tanto baje los precios de los contratos yo creo que los precios de los contratos no son tanto el problema acá pero si podemos tener precios competitivos y podemos ir previendo lo que va a ser la expansión de la cobertura de la red y el crecimiento del sistema si hacemos las licitaciones en tiempo y forma ustedes ven ese ejemplo que hemos puesto nosotros en esos dos comunicados de la ANDI y todavía estamos pendientes esta va a ser una tarea importante del próximo gobierno definir rápidamente los términos para esas licitaciones y que éstas se lleven a cabo con calma con transparencia y que nos permitan eso competencia que haga más eficiente el sistema y que por tanto tengamos precios al consumidor importante otro detalle que cabe resaltar de estos comunicados que estaba revisando de la asociación es el tema que en el artículo 18 de la ley se establece que no se deben transmitir ineficiencias de ninguna empresa vinculada al sector eléctrico al consumidor final esto implica que nosotros tenemos la confianza de que la CRE no ha traspasado al consumidor ineficiencias pero sin embargo es clarísimo que tenemos unos niveles de pérdida que rondan el 33 35% dependiendo quien haga el estudio o quien haga la investigación pero superiores al 30% siempre llevamos 8 años con estos niveles de pérdida esto no es sostenible esta es una casa donde la familia el padre de familia gana 10 mil empiras y antes de que él llegue a la casa con los 10 mil empiras se pierden 3 mil empiras eso no puede funcionar eso es un fracaso entonces si no se tienen esos niveles de pérdida se pueden contener y llegar a niveles aceptables de un 10 11% entonces vamos a seguir teniendo un problema estructural en el NED que va a impedir que haya dinero para los carros para las situaciones que planteaba Miguel no va a haber dinero para mejorar la línea de transmisión y bajar esa misma pérdida para la línea de distribución no va a haber recursos para poder hacer las reparaciones pertinentes entonces necesitamos hacer un esfuerzo importante como Estado en esa reducción de pérdida ninguna empresa ninguna familia ningún hogar puede funcionar cuando está perdiendo 30% de lo que genera entonces ahí dejo unos elementos en la mesa el tema de las licitaciones en tiempo y forma no para solucionar el problema de ahora que se va a solucionar con un subsidio que como digo todos lo vamos a pagar de una u otra manera pero para el futuro tenemos que empezar a ver el proceso de la licitación de energía tenemos que ver el tema de la reducción de pérdidas de la ENE y aquí traigo a población otro tema que creo que lo abordamos también un frente a frente hace algunos meses el contrato de EH ya si recuerdo bien le hace falta tal vez Miguel me corrige un año año y medio ¿qué va a pasar con ese contrato de EH? el contrato se va a vencer muy probablemente ya falta muy poco tiempo y hacer algo distinto ya sería meternos en líos legales creo innecesarios pero si tenemos que empezar ya en este momento a definir como sociedad cómo vamos a manejar eso se va a volver a licitar se va a crear otra empresa para que participe en esto lo va a hacer la ENE se va a hacer una fuerza de tareas conjuntas que va a revisar el tema de de distribución y la eficiencia en el tema de distribución pueden haber muchas ideas pero lo importante es que empecemos ya a trabajarlas a pulirlas para que no nos llegue el día que vence el contrato de EH y tengamos que salir corriendo con una compra de emergencia porque no hicimos la planificación a tiempo y que bueno que hay gente conocedora de este tema aquí entonces lo apuntamos 4 de enero del 2022 lo pongo al lado de los comunicados de la ANDI empecemos a ver eso cómo vamos a solventar el problema de distribución ya que en el tema de distribución va buena parte de la pérdida de la empresa nacional de energía eléctrica también bueno y vean ustedes lo que pasa con la estatal eléctrica en este país primero la alta politización en el nombramiento de personal en la intromisión de los políticos en decisiones que tienen que ser estrictamente técnicas y también cuando esto llega a entes como el congreso nacional está pendiente ya la escisión de la ENE que no es más que la separación entre esas empresas para tener un modelo similar al que les ha dado resultados y muy buenos resultados en Guatemala pero también está el hecho de que tenemos en este momento empresas o generadores privados de energía que están vendiendo la misma a 17 centavos de dólar el kilovatio y estamos hablando de energía renovable sobre todo la fotovoltaica creo que uno de los proyectos que vale la pena rescatar la negociación que se hizo y fue precisamente en los tiempos donde la gerente de la empresa nacional de energía eléctrica era precisamente la que hoy es concejal del consejo nacional electoral Rixi Moncada donde se dio una negociación pues creo que la más justa que se ha dado en el país y que tiene que ver con la energía eólica pero después comprando energía a 17 centavos el kilovatio de hora a la energía renovable cuando en otros países está a 4 o 5 centavos y de repente con el precio indexado llega quizás a 8 o a 7 centavos pero aquí a 17 y todavía se compra 15 a 18 perdón se compra 15 y todavía el gobierno le dice que le va a dar un incentivo de 3 centavos de dólar y estas son cantidades millonarias las que se chupan en estas empresas no digamos de las que producen energía a base de búnker pero esto no se ha revisado hasta ahora y se dijo desde el gobierno de Ricardo Maduro pasó el de Manuel Zelaya Rosales luego el de Porfirio Lobososa los 8 años del presidente Juan Orlando que venía la revisión de los precios por kilovatio hora con los generadores privados y que se ha dado y les digo algo cada 7 meses cada año o cada 6 meses se acumulan deudas de miles de millones de lempiras en este momento dice que se les deben 12 mil un promedio de 12 mil millones de lempiras pero a esta gente se les paga y al consumidor final se le castiga y esa creo es la preocupación Menotti Menotti Maradiega lo tenemos en el estudio de San Pedro Sula la preocupación que tienen en este momento los industriales que no están celebrando que se haya absorbido este incremento este duro golpe del 13.3% a la tarifa de energía eléctrica porque saben que en algún momento les va a llegar y será peor como dicen la medicina que la misma enfermedad Menotti por supuesto muy de acuerdo licenciado Ulises y de acuerdo con el amigo Miguel y con Fernando nosotros como MIPIMES realmente conocemos los problemas de la ENE sabemos los problemas de distribución sabemos los problemas de transmisión y sobre todo conocemos esas empresas que se les han dado contratos en los cuales hay un alto costo para la población el pago de esos contratos de energía hablemos el último contrato que se dio en la ceiba que también fue nefasto para la población el estar pagando energía tan cara pero más de todo eso a los MIPIMES lo que nos preocupa es que llevamos dos años reinventándonos haciendo algo diferente en nuestras empresas para poder salir adelante y vemos que las instituciones del estado prácticamente se han quedado apagadas en poder salir y sacar esas instituciones y una de ellas nosotros hemos sido muy críticos con la ENE porque nosotros sabemos que es el primer obstáculo que tenemos como MIPIMES para poder tener competitividad en los productos que nosotros producimos nosotros sabemos que más va a afectar ahorita es a toda esa familia que tiene a sus hijos recibiendo clases vía internet o vía redes sociales para poder educarlos porque no se está asistiendo a las clases presenciales así que eso le va a triplicar el costo no digamos a todo el sector MIPIMES que está preocupada por producir con más calidad y ser más competitivo cada día y que nos están dejando por fuera con estos aumentos a la tarifa de energía eléctrica por eso nosotros cada vez que se menciona un aumento a la tarifa de energía eléctrica nosotros criticamos el no poder reinventarse y poder ser creativo con todos estos problemas gerenciales administrativos que tiene la ENE internamente y más que todo con estos problemas de distribución y transmisión que no se resuelven así que nosotros lo que proponemos es sentarnos ver de qué manera podemos establecer un precio porque los productos no pueden cambiar de precio cada tres meses y a esto me refiero a todos los negocios de pulperías truchas o supermercados que le van a tener que cambiar precio a todos los productos de canasta básica y de consumo popular por el incremento a una energía eléctrica que al final viene a golpear mucho más a la población y no digamos todos los que están recibiendo clases en vía internet para poder lograr educar a sus hijos creo que no se pueden tomar decisiones abruptas sabemos que hay un problema claro pero no vemos ninguna solución ni a corto ni a mediano plazo y es ahí donde nosotros le pedimos al nuevo gobierno que su primer solución en estos primeros 100 días sea el problema que tenemos con el Ene porque las MIPIMES y la población en general no podemos estar en esta incertidumbre de cómo nos va a salir el costo de energía eléctrica para nuestros hogares y para nuestras empresas pero yo me imagino y con eso me voy a la pausa comercial cómo o en qué situación se ven los miembros de la comisión reguladora de energía eléctrica cree cuando les pide primero el presidente de la república en un tono no muy amigable que les dicen sean creativos cuando los ponen en una revisión trimestral de la tarifa de energía eléctrica en función del precio de los carburantes el deslizamiento de la moneda y el consumo interno de energía para dónde agarran ustedes cuando les piden que sean creativos si esos son precisamente los factores y los renglones que tienen que revisar o sea se ven entre así con las manos con las manos hacia arriba ingeniero sí creo que es importante retomar lo que mencionaba don Fernando García porque la respuesta a ese a esa creatividad ya está establecida en la ley general de la industria eléctrica lo que sucede es que es un modelo que no se ha dejado funcionar yo veo el sistema eléctrico como el sistema como el cuerpo humano son sistemas usted tiene un sistema nervioso un sistema digestivo si no funciona bien el sistema digestivo el resto del sistema no va a funcionar lo mismo sucede en este sistema eléctrico que es un sistema y está compuesto por subsistemas si usted no corrige un problema en una de las áreas esto va a impactar en el resto de las áreas pero también igual que el cuerpo humano si usted tiene una enfermedad no es posible que de la noche a la mañana usted vaya a tener una solución si ha estado enfermo durante mucho tiempo tenemos que implementar la ley general de la industria eléctrica y darle esa oportunidad a que resuelva estos problemas porque la ley está diseñada para resolver estos problemas pero si no dejamos que funcione es como que usted vaya donde el doctor le diga que tiene que hacer ejercicio que tiene que tomar agua que tiene que descansar y usted no hace una de esas acciones su recuperación o no se va a dar o se va a retrasar entonces la ley la tenemos que implementar porque tiene los elementos de esa creatividad ahí están los elementos está compuesta de las instituciones que deben de llevar este sistema del estado en que se encuentra a un estado mejor a un estado de competitividad como mencionaba don Fernando como instrumento de eficiencia entonces aquí y por eso las tarifas son parte de esas acciones que hay que tomar pero fíjese bien usted si tiene un cuerpo enfermo de alguna forma a usted le pueden recomendar hacer ejercicio y eso le va a ayudar que se yo a que mejore su condición física pero no se va a quitar esos kilos de más de la noche a la mañana es un proceso pero la ley permite ir a través de su implementación ir resolviendo estos problemas y lo que tiene que entender la población es que el objetivo final de la ley es llevar a cada usuario de energía eléctrica un mejor servicio una energía a precios competitivos llevar la mejor calidad de esa energía pero para eso se debe de implementar ese sistema porque lo que nosotros vemos altas pérdidas como decía Miguel también que los trabajadores no tienen los vehículos esos son reflejos son síntomas de una enfermedad mucho más grave y lo que hay que resolver es esa enfermedad y la ley tiene esos elementos para poderlo para poder ir saneando no a la INE solamente al subsector eléctrico y eso es por eso y yo creo que todos tenemos derecho de ver en la ley que existen esos elementos que nos pueden llevar a mejorar el sistema lo que sucede y Miguel lo ha dicho es que hay una desconexión estamos haciendo esfuerzos aislados pero como es un sistema si una parte no funciona adecuadamente no importa que el resto haga su trabajo va a funcionar mal y eso es lo que tenemos que procurar si se quieren hacer ajustes por supuesto o sea todo evoluciona todo se puede mejorar pero esta ley no se le ha dado la oportunidad y por lo tanto hay que sentar a todas las partes como dice Miguel y ver que esta ley después de analizarla y no solamente la comisión sino que mucha gente de mucho conocimiento tiene los elementos para resolver los problemas me habla de la ley general de la industria eléctrica que se tiene que aplicar y pasa por lo que se iba a hacer en el congreso nacional que es el proceso de decisión de la empresa nacional de energía eléctrica que era como uno de los es uno de los elementos o sea pero hay que entender porque yo siendo la institución pero si no la adoto de los elementos técnicos legales la capacidad de personal igual yo hice una división pero si no tengo el personal adecuado tengo problemas entonces este es un problema sistémico y está compuesto por diferentes organizaciones diferentes instituciones y cada una de esas de esos que nosotros llamamos agentes tienen que tener o sea las condiciones para actuar adecuadamente en este mercado que se crea y la CRE que es parte de esta estructura también tiene que tener todos los elementos que le permitan actuar vigilar y promover que la ley se cumpla vean ustedes a octubre del año pasado el estado o la empresa nacional de energía eléctrica en medio de todas sus dificultades le había trasladado a la empresa de energía Honduras 724 millones de dólares para con el compromiso de que se iban a reducir las pérdidas cuando se firmó el contrato Miguel me ayuda con la fecha que llega en el 2016 el compromiso era bajar las pérdidas yo supongo o por lo menos eso trascendió que estaban en 30 por 30 29% las pérdidas de energía eléctrica llega energía y honduras le trasladan todo el dinero que usted ha escuchado y la cifra que le ha dado y que lo sacamos de un informe que presentó la asociación para una sociedad más justa a SJ 724 millones de dólares a octubre del año pasado y que ha pasado en este momento las pérdidas técnicas y no técnicas están en 34% entonces la pregunta es que se hizo cuáles fueron los acuerdos que pasó con esta empresa cuáles fueron las negociaciones aquí queda la interrogante qué es lo que se está haciendo al más alto nivel qué negociaciones se están haciendo por qué no se revisa el precio por kilovatio que venden los generadores privados qué fuerzas qué presiones decía en este caso Fernando García que el problema no son tanto los generadores privados quizá no sean los únicos pero que son vean que nunca han cedido un centavo para bajarle a la tarifa de energía eléctrica estamos claros nunca y ellos los proyectos ya los ya les sacaron el doble el triple del costo nunca se les dijo firmamos un contrato pero este contrato va a ser BOT este contrato en 20 20 25 años va a pasar a poderes del estado como está el centro cívico como en su momento se hizo el proyecto el cajón y vean los resultados que tenemos el día de hoy así es que vean aquí hay mucha tela que cortar lo que si es cierto señores es que en el próximo gobierno se les va a aplicar un trancazo a los hondureños a la población hondureña a los más necesitados porque el empresario le va a trasladar ingeniero este costo se lo va a trasladar al usuario final al consumidor final de energía yo quisiera tocar un tema que me pareció interesante fíjese y volviendo al cumplimiento de la ley usted dijo que estas empresas no han cedido un centavo pero aplicando la ley general de la industria eléctrica y a través de procesos competitivos de licitaciones si se logró que estas empresas térmicas redujeran de manera importante el precio de la energía que le venden a la ENE así que uno y puede ver las cifras pero siguen siendo precios caros fíjense que son de los más competitivos y creo que Miguel cuando mencionaba el despacho se refería a que hubo momentos en que la energía térmica era mucho más barata que la energía renovable pero que se despachaba esa energía renovable porque tenía un despacho obligatorio entonces la verdad es que estas empresas y aquí es claro que no estamos defendiendo este tipo de contratos sino que defendiendo que la ley si permite mediante los mecanismos que ya tiene establecidos procesos de competencia llevar a mejores precios y otras cosas que se han mencionado no somos la energía más cara de Centroamérica yo le puedo enseñar aquí los informes de Cepal donde no colocan a Honduras en ningún momento de la historia que están aquí analizando como la energía más cara de Centroamérica hay países que tienen energía más costosa que la nuestra pero eso es algo que se repite continuamente tenemos un montón de problemas por supuesto que tenemos un montón de problemas y los tenemos que resolver pero yo quiero insistir si analizamos la ley y dejamos que la ley se cumpla en lo que tiene establecido se fortalecen las instituciones que están detrás de estos procesos nos podemos encaminar a lograr esos objetivos que todos buscamos una ENE fuerte porque ni el proceso de decisión busca destruir al ENE o privatizarla vamos a tener regulaciones que permitan la competencia como medida de eficiencia que mencionaba don Fernando y también precios que contribuyan a que las MIPIMES y todas las empresas sean competitivas pero ingeniero en este caso no podemos desconocer la generación privada los generadores privados han sido ingratos con el pueblo hondureño y hay que decirlo de manera muy clara primero con los precios y luego que no han cedido porque vean los que estaban con la energía térmica son los que migraron a la energía renovable o sea solo es un cambio de matriz un cambio del negocio y los precios han sido exorbitantes altos no hay comparación sobre todo en esta energía renovable con la energía que se compra en otros países yo me recuerdo que en el gobierno de Ricardo Maduro si mal no me equivoco creo que se compró energía a 4 centavos de dólar el kilovatio hora se compró usted compárala a 18 centavos que hoy se vende la energía del país que compra la ENE a los generadores privados Miguel vamos a una pausa comercial después de la pausa comercial evacuamos muchas interrogantes muchas dudas porque este tema de la energía eléctrica tiene mucha tela que cortar vean muchas cosas que decir pero en resumen les digo muchas injusticias que se han dado en este rubro de la compra y venta de energía de la compra del estado a los generadores privados y la generación de la energía de la empresa nacional de energía eléctrica que pues es la más barata pero también por ahí hay algunas otras situaciones que habrá que decirlas en este caso que estamos hablando hoy precisamente cuando ya se ha congelado o trasladado o absorbido este incremento que se había anunciado del 13.3% y que iba a golpear a todos por igual pero sobre todo a los más necesitados la pausa comercial ya volvemos bueno continuamos con este tema que tiene que ver con la empresa nacional de energía eléctrica pero que se desprende de este anuncio que primero hace la comisión reguladora de energía de un incremento en el precio de la energía de 13.3% que era un golpe descomunal al bolsillo de todos pero luego que aparece el ministro de energía haciendo el anuncio que él de parte del ejecutivo ha recibido instrucciones de que este incremento no va que nuevamente lo vuelve a absorber el gobierno yo ya me puedo imaginar los que están en el gabinete económico del próximo gobierno como se crisparon cuando escucharon esta información porque no podemos desconocer es a ellos que le están trasladando pues toda esta represa esta represa que la tienen que contener no sé no sé si la van a ir vaciando de manera paulatina o se va a venir la crecida la venida natural de una sola vez y en el presente gobierno obviamente que la gente que no conoce de este tema o que de repente aplaude de entrada una medida o un anuncio de absorber un incremento de estos no sabe que en las condiciones que está la empresa nacional de energía eléctrica de un momento a otro va a llegar porque no creo que haya una salida mágica tenemos así en resumen en un minuto y medio en dos minutos tenemos a un senior investigador en materia de energía de la asociación para una sociedad más justa que pues él o ellos permanentemente hacen análisis de estas situaciones y ellos pues han analizado qué es lo que ha pasado con los números de la empresa nacional de energía eléctrica lo escuchamos a continuación la producción para que nos dé los números y vean ustedes en las situaciones que está la empresa nacional de energía eléctrica la ENE tiene un ingreso mensual de alrededor de 1750 millones de lempiras sin embargo por todos los gastos el pago a EH el pago de planilla el pago a las generadoras cada mes la empresa tiene un déficit de alrededor de 760 millones de lempiras que se va acumulando es por eso que pues a menudo ponen bonos en el mercado ¿qué es lo que causa este déficit continuo? primero las altas pérdidas nuestros cálculos preliminares muestran que para 2021 se perdieron más de 550 millones de dólares por las pérdidas de energía incluyendo las pérdidas técnicas y las no técnicas también pues a este déficit influye la alta mora que existe en la empresa para octubre del 2021 la mora ascendía a 14 mil millones de lempiras lo cual duplica la cantidad que había en 2016 de 7 mil millones de lempiras también pues contribuye a este déficit continuo el contrato y lo que se le paga a EH que hasta el momento se le han pagado pues alrededor de 724 millones de dólares sabiendo que no se ha cumplido pues con los objetivos de esta contratación además hemos encontrado que influyen estas pérdidas en este déficit continuo algunos contratos con algunas generadoras hemos nosotros en ASJ identificado alrededor de 24 contratos que tienen irregularidades que representan pues un costo para el estado que no debería de pagarse solo dos de estos contratos con irregularidades representan 847 millones de lempiras al año que se pagan en pues privilegios que no deberían de pagarse y pues actualmente a noviembre del 2021 se debía a las generadoras más de 7400 millones de lempiras y un dinero que no está en la empresa pues y de la crisis de la ENE es grande es la crisis financiera más grande del país y el gobierno pues además de ser el responsable de que esta empresa de verdad funcione en la parte financiera como en la calidad del servicio también es uno de los deudores más grandes a la ENE el gobierno de la República de Honduras debe a la ENE alrededor o más de 12.842 millones de lempiras si el gobierno pagara sus cuentas a la ENE eso ajustaría para pagarle a las generadoras y pues si siguiera pagando a tiempo también eso presentaría un precedente bueno ahí escuchan ustedes a Edgar Aguilar él es uno de estas versiones jóvenes que ha llegado a SJ que hay en el país que hacen estos estudios de lo que está pasando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya se puede imaginar ustedes una empresa que opera con 760 millones de lempiras de déficit mensual mensual eso es lo que va dejando de déficit y que en pérdidas al año pasado reportaban 550 millones de dólares en pérdidas y esto de las pérdidas para que la gente lo entienda mejor se lo pongo así en términos más claros creo que uno de nuestros invitados no sé si lo era Fernando o era Menotti Maradiaga que nos ponía cómo se pueden reflejar las pérdidas y era Fernando precisamente pero se los pongo en otro detalle las pérdidas de la N que representan el 34% es como que alguien un comerciante del ámbito privado venga y vaya a donde los que producen el tomate y le compre 100 libras de tomate los monta su vehículo los trae a la capital pero cuando viene a la capital resulta que montó otros productos en el tomate y se le perdieron 34 libras de tomate pero cuando ya va a vender al mercado ya perdió 34 libras de tomate con cuánto se quedó con 70 libras cuánto está perdiendo eso es lo mismo que pasa con el estado si se pierde un 34% de la energía pero el estado está comprando la empresa nacional de energía eléctrica está comprando un 100% de esa energía pero al momento de despacharla la que se pierde en el camino la que se pierde en la línea de transmisión la que se pierde en la línea de distribución y las que hurta que no me gusta ese término se los confieso porque ese es robo conectarse de manera clandestina conectarse de manera tramposa para robar energía ese es robo señores eso no es hurto y no se debe tipificar como tal Miguel Aguilar tenía unos agregados obviamente de todo lo que hemos dicho acerca de esta situación que lo que pasó ayer solo es pues un elemento este anuncio del incremento del 13.3% a la tarifa de energía eléctrica y luego el anuncio del gobierno que se absorbía la misma Liceo Ulises luego de de esta inyección sin anestesia como regalo de año nuevo contra el pueblo hondureño y que creo que todavía falta un efecto del trimestre 3 y del trimestre 4 que se va a ver reflejado en el segundo trimestre del año 2022 y que me la apunte ahí el amigo Fernando García porque a la crea le va a tocar evaluar este trimestre y desde ya vemos que la demanda se ha incrementado que los carburantes si bien es cierto bajaron pero ese valor que está actualmente arriba de 73 dólares el barril si es sostenible ese valor entonces lo que usted va a tener en el segundo trimestre que es inicio de mayo es un aumento de la tarifa similar o más que este y le van a agregar algotros colaterales y la historia va a ser la misma entonces el reto y el desafío que tenemos por delante es saltar ya del debate trivial de culpabilidad a un debate de país que le conviene a Honduras ya no X, Y, Z culpable sino realmente traspasar esa frontera y que haya voluntad política pero voluntad política real del gobierno Miguel de junio a esta fecha con el congelamiento o la absorción de ese incremento de cuánto estamos hablando en junio estamos hablando de 9% si casi 9% y ahí se el segundo el tercer trimestre se subsidió hasta 350 que fue el último aumento que decretó la CRE el cuarto fue congelado pero cuando se hacen los cálculos en esa fórmula científica que son intendibles pero que si son sumables y al final tiene un resultado usted va a ver ahí un montón de colaterales más los colaterales que manden los informes la ENE que debe también calcular los LODS esto científicamente de la ley está orientado a que la población en forma secuencial vaya pagando más caro su kilovatio hora y eso hay que hay que reversarlo hay que reconstruir un camino energético en Honduras y es ahí lo que proponemos como este NED nosotros nosotros planteamos que se llegue a un consenso a una mesa de diálogo sectorial donde se incluya la CRE el ODS la SEM la ENE el gobierno y todos los actores privados que están en la cadena y lógicamente debe haber reitero esa voluntad política real del poder ejecutivo iniciando desde un respaldo directo a un gerente general en la institución que pueda conducir el barco desde adentro pero lo que tenemos ahorita es un barco a la deriva es un barco sin enfoque sin brújula haciendo corridas sin sentido eso es lamentable hombre una empresa que factura arriba de 2.200 millones gerenciado por gente que no sabe para donde va o sea eso es lamentable entonces lo que proponemos nosotros con todo respeto a la presidenta Xiomara Castro es que nombre de ya una comisión de unas 3-4 personas y que vayan viendo la documentación en materia técnica en la ENE para ir conociendo que se nombre un gerente general con todo el respaldo y el esfuerzo de las ilustradores en todo el país y que ordenemos la casa luego sentar en una mesa ya en ese marco de agenda de país a EH en conjunto con la ENE que va a proceder si va a seguir EH o van a buscarle otro mecanismo al contrato o van a dimensionar la acción de lo que establece el pliego de condiciones pero algo hay que hacer pero hay que iniciar por ahí para bajar e ir metiéndole más plata de inversión a esa reducción de la pérdida a esa reducción de la mora pero llegar a ese camino de consenso porque es que tiene que haber un consenso ya la población no aguanta la población se hartó de que cada trimestre le aumenten la tarifa y eso aumenta todos los costos de la canasta básica entonces el problema el problema es el modelo energético del país y ahí hay que ir para decirle entonces a los generadores bueno es el momento que lleguemos a una renegociación por Honduras decirle a EH bueno necesitamos una renegociación por Honduras venga sentémonos a la mesa porque aquí hay un montón de entuertos jurídicos financieros administrativos desde que se cambia el PCM pero son mayores Miguel los intereses que hay en la empresa nacional de energía eléctrica es increíble los intereses que se juegan por eso es que necesitamos de primera instancia la voluntad política del gobierno de querer resolver el problema de ahí inicia porque el gobierno es el conductor del estado del país de la población y hay esperanza entonces desde ahí se necesita músculo creatividad se necesita diálogo y buscar entonces las avenidas que nos lleven a cursar ese camino todos los sectores que están involucrados en la cadena incluido nosotros como trabajadores para poder apuntarle a un modelo energético diferente y aquí le voy a hablar de la transformación del ENE porque si bien es cierto la ley este artículo 29 establece que el ENE debe transformarse pero también es cierto que el ENE debe transformarse pero el ENE en otras condiciones operativas el ENE con un músculo diferente hubo su estructura bien operativa en generación en transmisión con sus modelos diseñados de negocios pero la institución armada pero usted no puede poner la carreta adelante de los bueyes como querían antes hoy tiene que haber un iniciativo y decreto que garantice y que certifique que la operación del ENE es pública tal y como lo dice la ley bueno y fíjese que hace o la semana pasada teníamos un programa en el que habíamos invitado analizando la situación del país a el economista analista también Carlos Urbizo Solís de la zona norte del país y él decía pero como puede funcionar una empresa hablando de la empresa nacional de energía eléctrica en la que el presidente del sindicato habla más que los interventores de la ENE y a veces uno se pregunta bueno pero donde están los interventores de la ENE o sea que están haciendo los interventores de la ENE porque está intervenida la empresa de energía Honduras hasta ahora no nos han dicho bueno que pasó con la intervención como va la intervención que pasó con aquel proceso de ir por los que hurtaban energía los grandes hurtadores los grandes ladrones de energía porque ya les dije no me gusta este este término entonces en este caso Fernando García la la situación es delicada y más allá de reparar de repente lo que se congeló o se absorbió el día de ayer es ver hacia futuro lo que viene con la empresa nacional de energía eléctrica y no sé ustedes qué esperanza cifra en la próxima administración de gobierno para de una vez por todas terminar con esta oscura noche que ha pasado en el campo energético y que le ha tocado vivir al pueblo hondureño bueno yo creo Ulises que es importante recalcar una cosa creo que son 37 instituciones públicas las que están intervenidas en este momento con algún tipo de junta comisión interventora y personalmente creo que ese modelo no sirve independientemente que la gente que esté sea buena que tenga toda la disposición y el interés de hacer las cosas el modelo de la intervención es un modelo que es para un corto periodo de tiempo y la misma ley establece me corrigen los abogados que es por seis meses prorrogable seis meses más mi intervención no puede durar ocho años siete años doce años no puede ser así o sea pierde el sentido entonces lo que tenemos que hacer en la ley en las demás instituciones que están intervenidas es volver al esquema de un gobierno corporativo que funcione y yo ahí pondría dos elementos importantes que faltan en los esquemas de gobierno corporativo de las instituciones públicas de Honduras uno es el control preventivo esperamos a que el tribunal superior de cuentas haga un informe de cómo fue la gestión y ese informe llega ocho nueve diez años después de qué me sirve yo necesito informes que me digan qué es lo que se está cometiendo cuáles son los errores que se están cometiendo hoy para corregirlos hoy y evitar los problemas del mañana pero si el informe me llega dentro de dos meses o ocho años de nada me sirve y el error se cometió entonces ese elemento es importante y también tener mayor autoridad de esos gobiernos corporativos al momento de nombramiento del personal incluido y sobre todo los gerentes esto para todas las instituciones públicas porque al final el gerente te lo dice y hay un montón de ejemplos yo no trabajo para la junta directiva yo no trabajo para la empresa yo trabajo para el presidente de turma entonces al final se vuelve un activista que no está cuidando el interés de una institución y que no le debe una jerarquía a una junta directiva o a un consejo de administración sino que es un puesto meramente político entonces yo creo que eso para el ENE y para todas las instituciones descentralizadas y autónomas del estado es importante para mejorar la gestión en términos generales entonces creo que se tiene que volver a esos esquemas con esas modificaciones o con esas mejoras que mencionaba para tener mayor control y control administrativo y evitar corrupción ahora yo quiero retomar otro tema importante también que no lo hemos mencionado acá y es que se nos olvida que tenemos un millón de personas en el país que ni aún con el incremento tienen energía eléctrica de manera constante y estoy hablando de todo el litoral atlántico y estoy hablando de la zona del ancho donde nosotros tenemos socios que tienen un día sí y un día no energía con todos los problemas que esto implica aquí tenemos un chat donde lo primero que se dice buenos días y lo segundo que se dice es el circuito tal está cerrado el circuito tal está en mantenimiento el circuito tal se cayó la línea si yo les enseñara ese chat es realmente penoso y hay que estar corriendo viendo aquí viendo allá qué es lo que ocurrió qué fue lo que pasó el servicio no sirve o sea es de muy mala calidad realmente el servicio que estamos dando en toda la zona del litoral atlántico y en la zona de Olancho y son zonas productivas son zonas importantes para la generación de riqueza del país y tienen alrededor de un millón de personas tenemos alrededor de un millón de personas en esa zona y la energía más cara es la que no se tiene y ellos tienen ese problema permanente de tener que estar arrancando las plantas que deberían ser para una eventualidad que están generándoles de energía de manera mucho más cara porque son plantas como digo sólo para una eventualidad pero que están funcionando casi medio tiempo entonces tenemos que trabajar esos temas también para no olvidar esas zonas importantes del país en las cuales tenemos estas situaciones complejas nosotros como sector industrial hemos acompañado diferentes iniciativas y lo que dice Miguel es correcto hay dos documentos donde se han sentado diferentes actores nacionales internacionales y tienen definidos cuáles son algunos de los puntos cruciales para rescatarlo y es importante que retombre los actores sociales los fondos financieros internacionales y el estado de Honduras y debemos de recurrir a eso y a otras ideas que puedan surgir en el camino para poder identificar cómo vamos a resolver todas estas situaciones no podemos tener una empresa que pierde 30% que luego le debe al que genera que hay un si se habla de ver contratos los contratos tienen una cantidad de inconsistencia de parte del ENE Ulises que sería interminable acá respecto a los pagos respecto a los tiempos respecto a las obligaciones que tiene el ENE y que no cumple también con los generadores y no solo con los generadores el contrato de H desde mi punto de vista fue mal elaborado no llevó al proceso correcto y estamos pagando las consecuencias entonces tenemos que definir pronto y repito lo que dije al inicio porque aquí no hay no hay mucho que inventar tenemos que definir pronto qué vamos a hacer con EH al momento que termine el contrato qué vamos a hacer con la parte de distribución que es la que se lleva a gran parte de la pérdida tenemos que definir ya la gran licitación que estaba mencionándose en los comunicados de la ANDI y en el plan indicativo de expansión desde el 2020 cuándo se va a hacer cómo se va a hacer que sea una licitación transparente participativa con tiempo para evitar emergencias urgencias y cosas a la carrera y ahí podemos meter inclusive energía que vayamos a requerir en el futuro para ir planificando y para ir obteniendo mejores precios y luego tenemos que entrarle a la gestión con la parte del gobierno corporativo que decía fortalecida y robustecida y tenemos que entender también otra cosa porque esto es así la energía puede ser un bien público pero no es algo que no cuesta y siempre vamos a tener que pagar lo que tenemos que buscar es que el pago que vayamos a hacer por la energía sea el más correcto el más equitativo el más competitivo que nos permita estar en competencia creo que lo mencionó el ingeniero Salgado estamos en la media en los costos y estamos en la media en los precios a nivel centroamericano ojalá pudiéramos bajar un poco más pero tenemos que mantenernos por lo menos en esa media y tenemos que identificar mecanismos para darle cobertura de ese servicio público que es la energía a los más necesitados que no afecten las finanzas de una empresa que es tan importante para las valga la redundancia finanzas del Estado y para el desarrollo económico y social del país correcto y me sorprende y ya lo he escuchado este número solo que vale la pena reparar en el mismo 37 dice Fernando García y es una realidad no se lo estoy inventando hay 37 instituciones intervenidas en este gobierno 37 instituciones intervenidas ya se imaginan ustedes bueno entonces ha fallado la gerencia y estas intervenciones no han dado los resultados que obviamente el pueblo hondureño espera o que la institucionalidad el desarrollo el dinamismo del país requiere antes de pasar con Menotti Maradiaga tengo a Samir Sinri director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable Samir le escuchamos adelante brevemente adelante Samir si buenos días Ulises muchas gracias por el espacio hola si le escuchamos me escuchan hola si si le escuchamos Samir díganos si buenos días Ulises gracias por el espacio primero que todo solo aclarar que es para lograr mejores tarifas necesitamos como sector eléctrico que las cosas se vayan haciendo en tiempo y forma como bien ya dijo Fernando también dijo Gerardo bajo ese esquema de pensamientos es importante aclarar que en 2014 cuando se preveía ya racionamientos para 2015 en ese momento se realizó un análisis y se llegó a la conclusión de que la única forma de evitar esos racionamientos era invirtiendo ya afuera en energía térmica diésel o energía fotovoltaica en su momento se llegó al análisis de que la energía diésel le iba a costar al país 35 centavos de dólar y que la energía solar iba a costar iba a lograr costar 15 centavos de dólar por el precio que había en aquel tiempo en la energía solar estamos claros que la energía solar ha bajado mucho esto es algo que no ha sucedido con las demás tecnologías con la tecnología solar bajó mucho pero en aquel momento el precio rondaba los 15 centavos y se dio un incentivo para que las empresas pudieran invertir adicionalmente para entrar a tiempo y evitar los racionamientos para que entraran antes del 30 de julio de 2015 ¿qué sucedió? vinieron empresas empresas importantes a nivel mundial a invertir en el país entró una inyección de mil millones de dólares en cuestión de seis meses ¿por qué? porque estas empresas dedicaron esfuerzos financieros importantes para que pudieran entrar a tiempo incurrieron en sobrecostos que de otra forma no hubieran sido necesarios ¿verdad? para poder entrar a tiempo eso fue lo que sucedió y por eso llegaron por eso se llegó ese precio también tomemos en cuenta el no podemos cuando hablamos de precios cuando comparamos precios de energía debemos entender que estamos comparando debemos comparar peras con peras no peras con manzanas tenemos que entender el contexto de cada país los factores de planta por ejemplo no es lo mismo un factor de planta en Honduras que un factor de planta en Costa Rica ¿por qué razón? por el tema de la cantidad de agua que cae por la calidad por la por el buen estado de los bosques también hablemos de las facilidades de financiamiento y encima de eso ahí podemos incluir también el tema de riesgo entonces no es lo mismo y a eso sumémosle por último los problemas sociales que hay en Honduras entonces todo esto al final termina incurriendo en los costos de los proyectos ahora bien cuando hablamos de los contratos no podemos y yo les pido que no hablemos de esa forma de groseros porque al final son proyectos que son de inversionistas nacionales e internacionales que están bajo esquemas de financiamiento donde los dueños prácticamente son los bancos entonces nosotros no podemos no podemos decir si les cuento un centavo todo proyecto cuando es financiado es financiado bajo un esquema financiero bajo un modelo financiero esto es equivalente a que usted construye su casa y cuando usted construye su casa usted hace usted hace el diseño el arquitecto y el ingeniero civil le sacan los costos y luego de que se la construyeron usted firmó y aprobó y acordó con ellos el precio y después de que se la construyeron usted viene y le dice ¿sabe qué? denme un descuento entonces uy ya se la complicó porque el ingeniero el arquitecto todos funcionaron bajo un modelo bajo un esquema que tiene gente que trabajó detrás financiamiento que tuvo que sacar para las máquinas para lo que sea es igualito correcto entonces por esta razón tenemos y lo dijo Fernando y lo dijo Gerardo se tiene que hacer en tiempo y forma cuando usted hace las licitaciones con tiempo como lo dice la ley general de la industria eléctrica usted va a obtener mejores precios porque da para una mejor planificación para una mejor calidad de financiamiento entre otros correcto y solo para cerrar recalcar lo que ya dijeron la mayoría que mencionaron el principal problema de la ENE se llama pérdidas técnicas y no técnicas recuperando el nivel de pérdidas recuperamos prácticamente el 87 88% del déficit financiero del ENE y cuando guste Ulises podemos hablar de este tema ampliamente sabemos que es un tema importante pero también es importante conocer el contexto bueno gracias 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 a Samir Sirgi que es bueno director ejecutivo de la AER bueno lo que nosotros y cuando nosotros decimos que si han sido y se han aplicado o se ha vendido energía de manera grosera al pueblo hondureño o que han sido groseros porque hay que decirlo de frente y de manera clara es porque vean ustedes a los generadores privados nunca se les ha dejado de pagar la energía y cuando ya el retraso es pues o lleva varios meses por ahí empiezan a salir ya subliminalmente en algunos medios de comunicación el anuncio el país está a punto de quedarse sin energía podrían venir los apagones se podrían apagar las plantas generadores de energía es una una presión que la hacen de manera muy sutil pero el estado a los generadores privados nunca les ha quedado mal y son cantidades millonarias si es cierto que tienen ellos compromisos con la banca estamos totalmente de acuerdo pero créanme son de los negocios más rentables que hay en el país y no es que el más rentable venderle energía a esos precios al estado a través de la empresa nacional de energía eléctrica vamos a la pausa comercial y regresamos con el licenciado Menotti Maradiaga que lo tenemos en el estudio de TBC en San Pedro Sula ya volvemos bueno la verdad que este es un tema el tema de la empresa nacional de energía eléctrica de todo el sector eléctrico es un tema amplio vea se puede llevar una semana discutiendo este tema pero no se puede dejar de lado el hecho de que estamos donde estamos con esta situación sigue siendo la empresa nacional de energía eléctrica el agujero fiscal del país por todos los intereses que se conjugan nunca se ha revisado si la empresa nacional de energía eléctrica está cobrando el peaje por la transmisión y la distribución de energía que se debe de cobrar nunca se ha revisado de repente si la empresa como el cajón que genera energía y hay potencia que también auxilia la energía renovable si el costo se cobra un precio por eso o de repente si existe eso muy rapidito para irnos a la pausa o sea hay ese mito también de que no se le paga a la ENE yo pensé que iba a decir que se le pagaba no 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 que no se le paga y por supuesto que se le paga se le paga la ENE y se le paga un precio de 10 12 centavos dependiendo por el peaje por la generación en el peaje lo que sucede es que no haya agentes todavía que hacen uso de forma libre pero la normativa establece que se le pagan si alguien usa el sistema de transmisión y el sistema de distribución se le pagarían 2.8 centavos de dólar por cada kilovate hora que trans y ese es el precio justo es el precio justo establecido en este momento pero los esquemas tarifarios que se están desarrollando buscan afinar esos valores aquí el esquema que establece la ley es exactamente lo que yo creo que que Miguel lo ha dicho en algunas cosas dijo hace un momento que le paguen a la ENE los servicios auxiliares eso está establecido en la ley pero no se lo pagan y es una norma y no se le pagan a nadie pero está la normativa ya está elaborada entonces a los que provean esos servicios auxiliares van a recibir la ENE bajo el esquema de la ley y una vez que esté escindida en esas tres empresas va a recibir la empresa generadora esos recursos y usted los puede auditar porque su preocupación es ¿se le paga o no se le paga? usted lo va a ver en una liquidación transparente que va a ser el ODS que ya la hace pero digamos que lo va a ver con claridad para la empresa generadora ¿cuánto le ingresó? ¿qué va a hacer con ese dinero? igual ¿qué va a hacer la empresa transmisora? ¿y qué va a hacer la empresa distribuidora con ese dinero? y la la decisión en el fondo es una apertura de mercado abrir el mercado que entren en competencia abierta la generación privada con la generación del Estado el Estado tiene el Cajón Cañaveral Río Lindo y otras generadores sobre todo de energía renovable que creo que anda cercano a los 500 megavatios Miguel que son propiedad de la ENE es la empresa más grande a nivel de generación o sea que sería rentable y aparte de eso toda la infraestructura que tiene la ENE tendría que cobrar el peaje real por la transmisión y la distribución de energía si lo que ha faltado yo no creo que sea interés lo que ha sobrado son intereses particulares y también de agentes del mismo Estado del mismo gobierno que no se pone en la camisa del país vamos con Menotti Maradiaga y nos vamos a la pausa comercial Menotti lo escuchamos acerca de esta temática y obviamente que la razón de la invitación a ustedes era precisamente por eso porque se congeló se absorbió este incremento que se anunció el día de ayer pero ustedes yo sé que están esperando bueno pero que va a pasar cuando nos pasen la factura real y de repente acumulada Menotti si realmente es preocupante Ulises porque estamos viendo de que hay hay temas como por qué no se ha cumplido en todos estos años lo que es la ley energética porque solo se ven ciertos datos de la ley energética al momento que se busca la conveniencia para aplicarla y también estamos viendo de que se necesita trabajar fuertemente en la reducción de pérdidas en esas licitaciones a tiempo para poder recuperar y ir trabajando de acorde a las necesidades para poder recuperar la empresa de energía eléctrica creo que no solo va a ser parte del ejecutivo el problema hay que ir viendo ya con los diputados cómo se forma una comisión pero una comisión que venga a ver todos estos contratos leoninos que se dieron y que vienen a perjudicar a la empresa de energía eléctrica y también cómo se va a acompañar al ejecutivo por parte del legislativo para poder hacer esas correcciones necesarias y poder determinar cuáles son las juntas interventoras que han venido fracasando creo que la ENE está conformada por un comisionado de energía por una junta interventora por la CRE y por otras juntas que han venido a no dar una solución correcta se hablaba de que se está dando un mejor servicio de energía con estas nuevas alzas a la tarifa de energía eléctrica eso es mentira el 2021 fue característico de que en el interior del país hubieron más apagones y más daños de aparatos eléctricos y que la población decía ¿quién me va a recuperar todos estos aparatos eléctricos que se me han dañado por esos apagones constantes y que duraban entre 4 y 8 horas por las benditos reparaciones de las de las transmisión creo que y de los diferentes circuitos creo que deberíamos de tomar muy muy en serio el poder unir a lo que es una comisión del Congreso Nacional del Ejecutivo y de la empresa privada para que se empiece a dar soluciones reales para que se puedan dar esas licitaciones a tiempo y para ir viendo con seriedad lo que es la reducción de pérdidas para poder evitar que las tarifas de energía eléctrica le suban y resten competitividad a todo el sector Mipime y a la población hondureña en el país bueno así está la realidad me he llegado varios mensajes de personas que están precisamente dándome sus aportes el doctor Omar García acerca de que si no funciona dice el sistema para el Estado el sistema energético pues el Estado no debería funcionar para este sistema y que se debería de cambiar tenemos acumuladas las pausas comerciales vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos para ya ir entrando como en las conclusiones finales del programa del día de hoy que se desprende precisamente de este anuncio que se dio el día ayer del incremento del 13.3% ya ahí venía acumulado Miguel el 9% que estaba rezagado o yo presiento y que hace falta todavía algún colateral de ese 13.5 y este es el anuncio que hacían ustedes verdad ingeniero de ese 13.5 que aparece ahí de ese 13.3 a mí me parece que luego en mayo le van a poner algún colateral del congelamiento o del trimestre 3 porque este valor es probable que le va a salir más alto o sea que va a ser un incremento un anuncio de un incremento mayor porque no va a bajar el precio de los carburantes va a subir la demanda el precio del dólar no podemos pensar en una revalorización del empire que la tesis de la energía más cara la que no se tiene eso nos tiene hoy en este condiciones que agudiza la pobreza en el país en materia energética correcto dejen mirar la pausa comercial Miguel y ya pues les repito ya estaríamos entrando prácticamente en la recta final del programa de hoy que pues esperaríamos nosotros que modestamente arroje algunas luces con lo que aportan obviamente nuestros entrevistados porque nosotros somos el canal para llevarles a ustedes estas versiones en la pausa comercial ya volvemos bueno prácticamente ya estamos en la recta final del programa del día de hoy que pues lo recogimos de lo que ya se había atrasado dicen porque el anuncio de el incremento a la tarifa de energía eléctrica tenía que haber sido el 30 de diciembre pero se dio ayer justamente 3 de 3 de enero cuando se dijo que el incremento sería del 13.3% estamos hablando del 13.3% al kilovatio hora al kilovatio hora y en términos reales hablando de un 13.3% es un duro golpe porque no sé cuántos lempiras son por cada mil que gaste una persona o por cada 100 lempiras así muy rápidamente Miguel 13.30 por cada 100 lempiras pero eso nomás es para que lo entienda la población pero con Mondo lo trasladamos al precio del kilovatio en los diferentes extractos de consumo dependiendo lo que tenga le va a salir a algunos hasta 25 o 26% y hay que exigir que llegue el recibo de energía eléctrica este mes para que la población se dé cuenta de cuánto realmente está pagando ahí y tengo un mensaje de un televidente que me decía bueno pero esto solo es un a los consumidores medianos bajos o este era un incremento para todos el incremento de la tarifa es un incremento global hay que ver al final cuál es el subsidio que va a dar el estado para determinar lo que dice Miguel cuál es ese impacto final que va a tener sobre el usuario final de energía bueno vamos a ya las conclusiones finales a salir con los quienes nos acompañan nuestros interlocutores que están por la vía Zoom Fernando García es el presidente ejecutivo de la asociación nacional de industriales Andy Fernando García así brevemente ya su interpretación final yo quisiera acostar algunos temas Julio primero es importante tener en consideración también que cuando hablamos de la generación son empresas que tienen que manejar también un flujo de caja y tenemos empresas en el rubro de generación que tienen atrasos en pago de parte del ENED de hasta nueve meses entonces es difícil para una empresa también trabajar con esas con esas condiciones y con esos atrasos y esto genera también obviamente costos financieros que incrementan la situación de las de las empresas entonces no se puede tampoco mantener esos atrasos en los pagos a la generación creo que los temas ya están claros hay que bajar la pérdida 35% es demasiado tenemos un contrato mal hecho mal hecho porque no ha dado resultados que se tuvo que modificar al año de haberse realizado y que sigue sin dar resultados que es el contrato de EH ¿qué vamos a hacer con ese contrato? tenemos que definirlo pronto para que no nos llegue el día de la finalización del mismo y tengamos que salir corriendo a inventar qué vamos a hacer hay que empezar a trabajar en ese tema de la pérdida en el tema de distribución el otro punto importante tenemos parados varios proyectos en la parte de transmisión que no hemos hablado en el programa ya está el dinero de los organismos financieros internacionales pero necesitamos que eso desembolse rápido y se necesita empezar a trabajar en esa transformación de las líneas de transmisión el tercer punto necesitamos ver con claridad esa licitación que estaba contemplada en los planes indicativos de expansión desde hace más de dos años y tenemos que hacerla con calma con transparencia con participación para que genere competencia y eficiencia y mejores precios y que podamos estar todos satisfechos de que vamos a tener por todos estos años que vienen una energía que no va a ser cuestionable porque al final siempre cuestionamos el contrato este cuestionamos el contrato aquel no me gusta este no me gusta aquel bueno hagamos la licitación en orden bien hecha con tiempo para que después no estemos diciendo que está mal hecha o que el contrato está mal y por otro lado al final necesitamos también mejorar la parte de gestión nosotros estamos a favor de la decisión del ENE con gobierno corporativo que permita mejor gestión mejor administración y que tenga controles preventivos que eviten situaciones de mala gestión o reñidas con la ley creo que es un tema importante es fundamental para el desarrollo del país para el desarrollo del sector industrial y debemos de trabajar todos juntos con el nuevo gobierno para que podamos prontamente ir avanzando en las soluciones a esta situación tan compleja de la ENE bueno gracias Fernando García presidente de la ANDI Menotti Maradiaga adelante le escuchamos sus conclusiones finales si realmente Ulises aquí lo que necesitamos es voluntad política voluntad política para poder resolver el mayor problema que tiene Honduras se llama el ENE para poder desarrollarse para poder desarrollar las empresas y el sector MIPIME necesitamos la voluntad política crear ese gobierno corporativo un buen gerente un buen financiero acompañado del COEP la ANDI cámaras de comercio se puede recuperar la empresa en seis meses porque se tomarían decisiones puntuales para tener soluciones en los primeros 100 días así que yo creo que es la mejor opción poder tener este gobierno corporativo poder manejar todo el tema de voluntad política para no estar dependiendo de la incertidumbre de que si se les ha pagado a los generadores que se ha hecho con ese dinero para que ellos estén diciendo vamos a quitarles la luz como vamos a evitar tantos apagones a nivel nacional que vienen a afectar a la población y el sector MIPIME es voluntad política la que necesitamos para poder sacar adelante el ENE bueno gracias al licenciado Menotti Maradiaga expresidente de la federación de cámaras de comercio de industrias de industrias de Honduras ¿qué ha pasado o qué está pasando con todo este proceso de la ENE? bueno la intervención la interrelación de intereses que se han conjugado en la empresa nacional de energía eléctrica y decía la comisión de transición escuchaba creo que el doctor Hugo Nueve Pino que van a darle el tratamiento adecuado a la ENE y decía el coordinador de esta comisión de transición que es Pedro Barquero de que esta vez le van a entrar al hurto o robo de energía de forma seria que van en serio y no van a tener contemplaciones absolutamente con nadie el ingeniero Gerardo Salgado es el presidente de la CRE ingeniero sus conclusiones finales muchas gracias creo que el foro ha estado muy a la altura de las circunstancias y de los problemas que tiene el país en el ámbito energético yo quiero reiterar creo que la ley general de la industria eléctrica tiene los elementos que permiten dar una solución a los problemas que tiene el sector eléctrico resolviendo estos problemas a través de la implementación total de esta ley que puede sufrir ajustes por supuesto porque el sector es extremadamente dinámico y requiere así como la normativa que emite la CRE requiere de ciertos ajustes esperamos que sean menores pero que apunten a resolver estos problemas que tiene el subsector eléctrico hay que fortalecer la institucionalidad esto significa tanto la CRE como el operador del sistema como la misma ENE las acciones tienen que emprenderse de manera coordinada y en paralelo sabemos que las pérdidas es un tema fundamental a resolver el hurto de energía que está asociado a estas pérdidas pero hay que atacar los demás problemas los problemas de inversión que requieren que se requieren a nivel de transmisión de distribución los temas de la ampliación de la capacidad de generación todo esto no podemos esperarlo hay que iniciar continuar con estos esfuerzos que se están haciendo para que la solución se dé lo más pronto posible ese beneficio que andamos buscando para la sociedad creo que hay elementos que han quedado pendientes en esta discusión que tienen que ver con llevar la energía a todos a toda la población Honduras es el país de Centroamérica que tiene la menor cobertura eléctrica y no es posible que hoy en el 2022 un buen porcentaje de la población no cuente con energía eléctrica Honduras es el país de menor cobertura y yo creo que como sociedad si queremos apuntarle al desarrollo y al mejoramiento de calidad de vida de la población es un tema que también hay que tocar que no fue objeto de esto y que de alguna forma este este grande déficit que tiene la ENE son una barrera para llevar energía pero la misma ley y voy a otra vez tiene ya elementos para que exista un fondo que pueda permitir llevar energía a esa población que hoy la tenemos olvidada bueno hay un nuevo un nuevo presidente en este caso una presidenta primera mujer que llega a dirigir a mover los hilos del país un nuevo congreso un nuevo partido político ahí está el reto de cambiar estas cosas y demostrar que los que estuvieron antes le faltó voluntad y más que voluntad le faltó sacar los intereses que se juegan en este sector eléctrico Miguel Aguilar en 30 segundos Miguel ya gracias por la invitación licenciado Ulises sin duda que el tema energético es sensible y pesa para el país y se deben tomar decisiones extraordinarias se debe de potencializar un proceso y un programa sostenible de reducción de pérdidas cohesionado entre el NIEH fortalecido y respaldado por el poder ejecutivo para bajar la pérdida se debe también estructurar desde el NIE con el gerente general que nombren todo un músculo operativo porque el NIE perdió identidad la intervención fue fallida eso ya lo hemos dicho pero realmente la empresa necesita mejores caminos y creemos nosotros que el NIE es como una pelota a la que se le apunta o se le pega pero el NIE prácticamente es como un objetivo al que está apuntándole pero antes del NIE todo esto es un modelo que debe ser cambiado hasta llegar a la institución y ahí debe haber esa voluntad política del ejecutivo hay expectativas hay esperanzas de la población los trabajadores seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo institucionalmente hablando y laboralmente adentro de la empresa nosotros creemos que si es factible llegar a un nuevo camino pero en consenso con todos los sectores porque si no no puede armar usted la cancha de juego hay que tener que participar todos los actores para que se arme la cancha y empezar a jugar un modelo diferente bueno así están planteadas las cosas nosotros cumplimos con nuestro último compromiso comercial ya regresamos para la despedida del programa del día de hoy que tiene que ver con toda esta problemática del sector energético y esas represas que se están creando y que se le están dejando al próximo gobierno con los incrementos en la tarifa de energía eléctrica en el precio por kilovatio hora bueno prácticamente llegamos ya o estamos al final del programa del día de hoy a la espera de que en el próximo gobierno en el próximo congreso los próximos funcionarios que lleguen a la empresa nacional de energía eléctrica de una vez por todas ya le metan mano a esta situación y terminen con la problemática energética que vive el país y que se entre a un mercado abierto donde algunos dicen la empresa la ENE como tal es una empresa que tiene capital tiene activos tiene como competir en un mercado abierto un sistema muy parecido al que opera en Guatemala bueno a todos gracias los invitamos a continuar con la programación habitual de canal 5 a continuación las mañanas del 5 buenos días